Buenas tardes a todos nuestros públicos. Estamos muy contentos de poder estar hoy con una de las figuras más importantes de las artes visuales chilenas, Paz Serrazuris. Es muy emocionante para mí como directora, además cuyo medio de investigación ha sido más que todo la fotografía tener a esta gran maestra que ha sido múltiples reconocimientos, premio Ancel Adams, premio Foto España, representó a Chile la Bienal de Venecia en el 2015, que fue el mismo año en el que inició esta exposición maravillosa retrospectiva con la Fundación MAFRE en Madrid y que ha viajado por diferentes lugares y logramos traer a Colombia a pesar de esta pandemia tan compleja y esperamos recibir a muchísimos públicos para conocer estas diferentes miradas, podríamos decir, de los excluidos, de los que nunca se ven, que ha retratado Paz a través de los años. Antes de empezar con este conversatorio, quisiéramos por supuesto agradecer a Paz y también a todos nuestros colegas de la Fundación MAFRE que también han hecho posible este importante proyecto, Nadia Arroyo, Carlos Goyonet, Victoria del Bal y Lucía de Lucas, parte del equipo y por supuesto a todo nuestro equipo del Banco de la República. A partir del 1 de abril está abierta la exposición y los esperamos estará hasta el mes de agosto. Sin más, Paz, gracias por estar con nosotros también, no me olvido decir una cosa súper importante, cofundadora también de la Asociación de Fotógrafos Independientes, que es un lugar donde se generó gran cantidad de la fotografía en el momento de la dictadura, ya entraremos a hablar de ese periodo, pero quería iniciar este conversatorio Paz preguntándote por la relación que tú sientes que hay entre el arte y la fotografía. O sea, estamos años luz ya de entender que la fotografía es parte de las artes, pero quisiera saber porque creo que en este periodo histórico en el que tú has trabajado se han dado inmensos pasos y tú has transitado entre la fotografía más también como reportera, pero también, por supuesto, como una grandísima artista en esa mirada poética que tú tienes. ¿Cómo te has sentido y cómo has sentido los cambios en el medio? Mira, esta es una historia como larga y compleja porque comienza desde mis primeros inicios en la fotografía. Yo soy una autodidacta, primero que nada. Entonces, cuando yo entro, digamos, a funcionar como reportera, que podría definirme en tiempos de la dictadura militar acá, yo ni siquiera sabía cómo llamarme. Te fijas, yo en un momento, entre todos, porque se iniciaba una seria postura de la fotografía acá y decidimos en algún momento, por ejemplo, a lo primero llamarnos fotógrafos profesionales, ponernos ese gran título. Para mí era difícil y bochornoso también. Entonces, bueno, ya una vez que quedo con esa identificación que era importante, aparte de todo lo que significaba el trabajo y la lucha y nuestra postura en ese momento, en la postura política hablo, bueno, de ahí sucede como una experiencia personal que voy caminando y entrando a ciertas situaciones que me hacen pensar sobre la fotografía y el arte. Por ejemplo, yo fui invitada en los años, comienzo en los años 90, una exposición que cura en Estados Unidos, Julia Herzberg, y Julia es de las primeras personas que me bautiza como artista. Ella me dice, tú eres una artista de este grupo. Entonces, empieza a cuestionarse el tema si esta fotógrafa es artista, ¿no? Bueno, y junto con eso, la situación misma de la fotografía internacionalmente siempre estaba como a un lado, uno entraba al campo de las artes visuales y es un proceso como que navega solitario hasta que queda insertado y yo hace dos años obtengo el Premio Nacional de Arte en Chile, octava mujer que lo obtiene en toda nuestra historia. Entonces, es un proceso, como puedo decirlo, que es tanto personal, es tanto local, como también es general, ¿no? ¿Cuándo, dónde la fotografía tiene esa situación de considerarse, bueno, arte, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que en estudios que he realizado, se establece que la primera vez que la fotografía obtuvo, digamos, un premio como tal en la Bienal de Venecia fue con Verdi y la Becker y fue, no pudieron ganar porque no había categoría de fotografía, ganaron como escultores. Entonces, hay unas cosas y unas transiciones muy extrañas, muy híbridas, que han tenido que vivir el medio. Sin embargo, pues, fíjate que en el caso tuyo has sido una fotógrafa de todas formas que se ha mantenido en el medio, o sea, no has hecho exploraciones formales, por decirlo así, cercanas a la pintura, porque hay fotógrafos que se acercan más a otros medios. Yo creo que, pues, tú te mantienes ahí y desde la imagen como tal y son imágenes tremendas. Quería pasar a otra pregunta y es, ¿cómo fue el trabajo con Susan Meizelas cuando hiciste Chile From Within? Y con esa pregunta también preguntarte qué implicó para ti, pues, estar en ese momento de la dictadura como mujer retratando. Y también quiero, es una pregunta, varias preguntas en una, porque me interesa también, pues, la dictadura es un periodo muy largo en Chile, pero también desde la perspectiva de género, qué implicó para ti posteriormente, y aquí van dos preguntas, el tema de la manzana de Adán, exhibirlo cuando todavía era la dictadura y también, pues, por supuesto, publicar el libro posteriormente, casi como un triunfo de que ya se había acabado ahora mismo. Sí, bueno, respecto a tu primera pregunta, Susan Meizelas fue una persona importante para nosotros y fundamental de alguna manera en el momento que la conocemos acá, porque ella viene a reportear como en las últimas protestas, en fin, del tiempo de la dictadura, y ella conoce nuestro grupo o algunas personas de este grupo, que era la Asociación de Fotógrafos Independientes, y nos propone hacer un libro. Entonces, eso también es la primera vez que alguien, primero conocida como fotógrafa a ella, como persona, y lo valioso que han sido sus trabajos, en ese tiempo conocíamos sus trabajos sobre Nicaragua, en fin, Salvador, y hacer este libro con ella fue fundamental para nosotros. Primero como que pudimos entender qué era un libro de fotografía, ¿no?, de alguna manera. Después, esta especie de edición, de editora, curadora, ¿no?, también es una experiencia nueva, y finalmente lo que ella nos enseñó y la experiencia que tuvimos, y que yo tuve también personalmente con ella, porque yo tuve que ir a Estados Unidos un poco a difundir este trabajo de Chile from within, Chile desde adentro, ¿no? Entonces, soy una admiradora incondicional de Susan, y como te digo, ella nos enseñó a todos cosas muy importantes. Bueno, yo paralelo al trabajo que hacía como en la calle, que era muy importante para mí personalmente, tener esta experiencia tan cercana con lo que significaba esta lucha, ¿no? Y también era como una militancia nuestra, ¿no? Estos fotógrafos éramos como unos militantes que no estábamos tampoco tan bien organizados, era un experimento de asociación. Entonces, yo trabajaba paralelamente a ciertos temas que me interesaban muchísimo, como en este caso, que terminó siendo la serie de la manzana de Adán. Junto con este paralelo que yo hacía, ¿no?, este trabajo como más conjunto y después en solitario. Fue algo que continuó siempre. Claro, y una pregunta entonces en relación con la manzana de Adán. Bueno, primero te iba a preguntar también por este tema de la militancia. ¿Hubo persecución también? ¿Se sentían, o sea, era una fotografía que se realizaba también un poco desde un lugar del miedo? ¿O cómo funcionaban? O sea, era desde el ocultamiento, también de pronto, en ese sentido, las temáticas de los burdeles eran lugares, digamos, un poco clandestinos. Hay como esta cuestión. Bueno, por supuesto, clandestinos, porque se prohibió la prostitución acá, los prostíbulos específicamente. Entonces, todo lo que yo hice, en un comienzo yo trabajé sola, yo estuve un año trabajando sola este tema de la prostitución, digamos, hombres, mujeres. y luego invité a una periodista amiga, a Claudia Donoso, a integrarse, a que armáramos una especie de proyecto con textos, porque yo había tratado de, yo había probado de grabar y tener conversaciones grabadas, ¿no es cierto?, para armar algo, pero no fui capaz de hacer fotografía y grabar al mismo tiempo, porque era todo muy espontáneo, desde luego, y sin, en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, de ahí yo, ya después del segundo año de esto, sigo trabajando con Claudia Donoso hasta que publicamos el libro, que es como cuatro años después. Sí. Y desde ahí preguntarte también, ¿cómo has trabajado esos temas de la marginalidad? Son claramente temas como de la marginalidad, pero ¿cómo ha sido esa construcción de la relación con el otro? O sea, para ti, digamos, esa atracción por lo que no es normal, o sea, por lo que generalmente se entiende como excluido. Y te pregunto también si el retrato ha sido una manera también de encontrarte a ti misma, porque pues claramente el retrato es protagónico en tu trabajo. Pero creo que es muy interesante y es algo que cada vez se está analizando más en el tema de la fotografía, es este tema de los retratos, de retratar a otro, que tanto un retrato eres tú, y que tanto un retrato es una persona haciendo un acto casi que a veces performático, porque la pose, desde mi perspectiva, es casi que un acto performático. Entonces, ¿cómo ha sido esa cuestión también ética de retratar a otro? Bueno, desde luego son relaciones muy largas. Yo he establecido como largo en el tiempo estos trabajos. Entonces, he tenido la manera de poder relacionarme con las personas y que ellas puedan entender lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Y para qué? Entonces, eso es lo más importante para mí, que los otros entiendan lo que yo hago. Pero, por otro lado, yo también, esta búsqueda de ciertos temas, de cierta temática que tiene que ver mucho con identidad, es una búsqueda muy personal. Y yo he dicho muchas veces que siento que muchos de estos retratos son autorretratos, ¿no? Es como la relación con ese otro que me mira a la vez a mí y me cuestiona. Me resulta muy importante para poder realizar estos temas, ¿no? Son temas, digamos, que los han llamado siempre marginales, de minorías, que para mí no lo son minorías, sino al revés. La situación del poder con el otro, ¿no? Entonces, es una situación que por eso también es larga en el tiempo, no solo por la dificultad histórica, ¿no es cierto?, con toques de queda muy estrictos y muy, como muy tempranos. Entonces, hay algo siempre muy clandestino en este moverse, ¿no? De hecho, ellos tuvieron situaciones muy tremendas de represión, ¿no? Y discriminación absoluta, desde luego. Entonces, situaciones delicadas que uno logró sobrepasar las dificultades, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuál ha sido? ¿Has seguido en contacto con algunos de ellos? ¿Tienes una relación con ellos? ¿Cómo son? No sé, si quieres de pronto destacar alguna anécdota o no, contarnos un poquito si has sabido de sus historias. Porque ellos se siguen viendo, imagínate con esta fama tuya, además de ahora, ¿qué reacciones han tenido? Es muy trágica la situación. Te fijas, este trabajo fue hecho en los años 80, en pleno comienzo del SIDA acá. Entonces, hay una cosa tremenda, que no había educación ni formación sobre el tema. Y la mayoría de ellos murieron. Yo fui al cementerio más de una vez. Y hay uno de ellos que tiene SIDA, pero logró sobrevivir y mantener el tratamiento. Entonces, está, por supuesto, enfermo, pero ha logrado vivir y me comunico constantemente. Estamos muy cercanos todavía, a pesar de que vive muy lejos de Santiago. Yo le he mandado los libros y finalmente siempre hay un contacto, a pesar de que él está en una situación un poco difícil hoy día en cuanto a salud y que vive con los padres que lo lograron aceptar de vuelta. Estos son historias muy trágicas y muy difíciles, familiares, pero mantengo esa relación y muy cariñosa. De hecho, así como el día primero del año, la primera llamada que yo he recibido por teléfono por años, es de Coral, ¿no? Un personaje importante para mí de ese trabajo. Bueno, pues creo que hay una cosa tremenda y es esta cuestión del dolor y cómo has sido tú también una figura que yo creo que apoya procesos de denuncia, porque yo creo que cuando retratas a estas personas es para darles ese poder que tú misma estás diciendo. También quisiera preguntarte eso, es como esa cuestión de ser una retratista y una cómplice, de volverse una cómplice. En ese sentido también me gustaría mucho escucharte hablar sobre el infarto del alma, porque ahí se desnuda una situación, o sea, se quita un velo sobre una situación compleja y me interesaría también sobre convenciones sociales, además, la desnudez, cómo fue ese proceso y ese trabajo tan poderoso también en donde también se retrata la edad, ¿no? Y también la esperanza, porque es el amor, o sea, es una cuestión que disloca muchos criterios que uno tiene preconcebidos. Bueno, digamos, vamos a hablar del infarto del alma, que en realidad es un trabajo sobre el amor, ¿no es cierto? El amor en esta situación de un hospital psiquiátrico de enfermos mentales, ¿no? Entonces, es un trabajo que nuevamente también, y que se repite dentro de mi trabajo en general, es trabajar con textos y con textos de otra persona, ¿no? O sea, está como historias un poco en el caso del infarto del alma, que es un texto maravilloso de Diamela del Tite, una gran escritora chilena, y en realidad ese trabajo yo lo comencé desde la fotografía y una vez, no, no, ella en ese tiempo estaba viviendo en México, entonces una exposición que yo tuve en México y alojé con ella, entonces tuve la oportunidad de contarle lo que estaba, ¿no? Yo estaba comenzando estas visitas al hospital psiquiátrico que quedan bastante lejos de Santiago, entonces era una historia así que no era lenta y desde luego sin ningún apoyo económico ninguno de estos trabajos, entonces son esfuerzos que uno hacía y hacerlos caber dentro del trabajo normal que uno hace, ¿no? Y entonces Diamela se entusiasmó con esta idea y dijo que a ella le gustaría escribir y entonces comenzamos este diálogo que era ya en ese tiempo por fax, eran tiempos de fax, ¿no? Cuyos originales yo estaba tan orgullosa de tenerlos en una caja guardados y por supuesto los voy a ver y está todo en blanco, no queda nada, ¿no? Es increíble, pero esto de este encuentro del amor en parejas locas fue un descubrimiento para mí de los más bellos y más poéticos que he tenido también. Y desde luego ahí tú tienes que relacionarte con las personas y que quieran aceptar, que acepten esta fotografía, ¿no es cierto? Pero ahí en este caso yo logré cuando decidí a terminar hacer una exposición dentro del hospital para ellos, ¿no? Para que vieran sus fotografías y eso fue muy bonito y para ellos muy importante porque pudieron ver el resultado de esta persona que lo fotografió por tanto tiempo. Pues sí, la verdad es que es una serie que sin duda alguna toca muy profundamente aspectos muy particulares, es una serie muy tremenda, o sea, da escalofrío, bueno, al igual que muchas. Y te quería preguntar por esa niña rebelde que fuiste tú, porque quería vincular esta siguiente pregunta a esa relación y el por qué de fotografiar niños y por qué fotografiar, o sea, este interés, ¿no? Esta cuestión del paso del tiempo y de la vida y la muerte, ¿no? Los momentos más cercanos al principio y a la ingenuidad. Una cosa bellísima, porque yo creo que en la niñez y en la vejez está uno de los momentos que para mí la ingenuidad hay veces es lo más bello que hay. ¿Por qué ese interés tuyo en esos dos ámbitos, o en esos dos momentos de la vida? Mira, me interesa lo que me preguntas, porque la verdad es que no lo había pensado de esa manera, porque es casi como un recorrido, un diario de vida, ¿no? Cronológico, pero la versión es otra, es que yo comencé haciendo fotos de niños porque es donde me sentí más cómoda para practicarle fotografía. Yo era profesora en un colegio y ahí fui profesora hasta el golpe militar que me despidieron. Entonces yo fotografié niños, bueno, de partida me encantaban los niños, eso lo tengo que reconocer. Yo era una profesora que quería, me gustaba muchísimo esa profesión y esa relación con los niños y entonces aprovechar todo esto y practicar fotografía que era posible, ¿no? Después cuando me despidieron de ese trabajo, fue mi trabajo más formal. Yo viví varios años de hacer fotografías de niños, de familia, en tiempos que era difícil tener una cámara fotográfica, no como hoy, entonces las familias querían esas fotos y bueno. Y de repente ya pasé a otra etapa, pasé a lo que a mí me interesaba investigar y yo siempre tomé la cámara como una herramienta para mi investigación tan personal, ¿no? Los temas son temas que yo los he pensado mucho siempre en esos momentos, ¿no? Entonces la cámara me permitía hacer eso, es el lujo más grande. Entonces también he pensado que la cámara ha sido un apéndice más que yo he podido ocupar para aprender mucho de los otros y de mí. Sí, es lindo porque se ve una cosa ahí relacionada con el paso del tiempo y estos sujetos están ahí. Y otro de los temas que me parece muy interesante, es un fragmento pequeño de la exposición, pero es un tema que hoy en día está muy vigente y es la cuestión de los indígenas, de cómo se representa al indígena, de la desaparición, ¿no? Y me parece muy interesante oírte hablar también seguramente en Chile, no sé qué tanto sea la presencia étnica y cuál fue el contexto que te llevó a retratar a la etnia, que entiendes en el territorio austral, o sea, las etnias de Chile son diferentes a las nuestras, además aquí es un país pluriétnico impresionante, me gustaría que nos contaras un poco en Chile qué te llevó a ese lugar y también escuchar un poquito de cómo es esa realidad allá. Bueno, mira, yo particularmente me enfoqué hacia esa etnia kahuesca que está en el extremo sur del continente, es el fin del mundo realmente, ¿no? Yo había viajado mucho por ahí, conocía bastante y este trabajo yo lo comencé antes del año 2000, el año 2000 siempre era una fecha misteriosa para todo el mundo, este final de siglo, este final como de todo, ¿no? Entonces, las etnias que están en el extremo sur del continente, en Chile, habían sido exterminadas prácticamente, ¿no es cierto?, por los invasores blancos, digamos, como por los buscadores, los granjeros, los buscadores de oro, en fin, y fueron exterminadas de la forma más cruel y también como sin falta de presencia hoy. No, no, es muy difícil saber en ese tiempo que no hace tanto tiempo atrás. A mí me costó encontrar información no sabes cuánto, muchísima dificultad. Y entonces conocí, yo estaba haciendo un trabajo sobre la mujer chilena, entonces había ya recorrido todo el país, el norte, un país muy largo, Chile, y cuando llego al extremo sur, logro conocer una mujer, Cahuéscar, una mujer mayor, que se llamaba Fresia Alessandri, nombres que también le fueron impuestos, te fijas, le sacaron sus nombres originales, le ponen nombres relacionados, ya sea con el lugar donde viven, con un presidente, como era Alessandri, por ejemplo. Entonces me doy cuenta que esta mujer, como historia, no hay historia de ella, entonces la conozco y mi trabajo sobre la mujer en general lo dejo abandonado completamente y quedo como enamorada de esta situación de ella, ¿no? Y mi trabajo está dedicado a ella, que murió hace ya como 10 años, 8 años. Y entonces empiezo una búsqueda, una investigación grande, de mucha lectura, de ver cómo acercarme a ello. Conozco la única persona que habla Cahuéscar en el mundo, que no es Cahuéscar, que es un etnolingüista, que hoy día es un gran amigo. En fin, y de esa forma me voy acercando. Y la única forma era su rechazo a la fotografía en general de ello, era muy grande, entonces me costó muchísimo que aceptaran ese breve minuto o menos, ese breve segundo para que yo hiciera la foto, ¿no? Un clic y punto. Entonces, obligada a estos retratos casi de un cané de identidad, ¿no? Y bueno, y así también, esto duró muchos años, yo todavía soy muy cercana a ello, y hace pocos meses atrás de una charla sobre los pueblos, en el tema de los pueblos originarios, sobre ellos, yo soy la persona que tengo esta cantidad de retratos y también pequeñas historias de cada uno. Entonces, para mí ha sido de un enriquecimiento grandísimo esta experiencia, y es un pueblo que ha sufrido mucho, y también con la pandemia ya han muerto dos de las poquísimas personas que quedan de la etnia. Eso te puedo como contar un poco y también, por supuesto, he hecho exposiciones allá con ellos, y siempre tratar de mantener viva la relación, ¿no? Qué bonito, qué bonita historia, qué bonita cada historia de la que nos estás contando, qué bonito que el público pueda entender además cómo trabajas, me parece bellísimo también lo que contabas previamente, que es la historia también, que eres también miembro protagónico de la historia de los fotolibros, ¿no? O sea, ya ese proyecto tan maravilloso que circuló sobre el fotolibro latinoamericano, cómo ha sido importante el fotolibro y la relación entre texto e imagen. Conozco bien los textos de Claudia Donoso, a quien además incluimos como artista Paz en la exposición Sol Negro, que hicimos en el Centro de la Imagen en México, en donde también estabas tú. Sí, ella empezó a hacer unos collages, sí. Y te iba a preguntar precisamente, ahora que dices, bueno, empezó a hacer unos collages, que, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Tu presente? ¿Cuál estás, digamos, y también puedes tocar el tema de la pandemia? ¿La pandemia te ha permitido tomar fotos? ¿O has estado, y en el ámbito íntimo, ¿cómo te has sentido y cuáles también han sido tus trabajos recientes pre-pandemia y qué te interesa, digamos, en el hoy? Mira, yo he hecho un trabajo, estuve trabajando bastante tiempo sobre el tema transgénero. Hace poco publiqué un libro con Niki Rappó, que ella era amiga transgénero y que había hecho un largo trabajo con agrupaciones acá de niños específicamente. Y bueno, hicimos juntas ese libro, que fue algo muy bello, pero un libro que no ha... como que salió justo el día antes de que se declara la pandemia. Entonces, son libros que están ahí como detenidos en el tiempo. También, yo estoy participando en la Bienal de Guatemala, entonces yo fui a hacer un trabajo allá con mujeres, algo muy interesante, muy fascinante, con mujeres indígenas, un grupo muy específico, y también hice un trabajo con mujeres trans allá, en Guatemala. Entonces, el tema trans está ahí como todavía sin... no ha continuado porque no me puedo mover, digamos, entonces es difícil esto de no poder salir a hacer fotografía. Lo he sufrido mucho, así que ese es otro tema. Pero tengo, como te digo, estas cosas pendientes que he tenido, bueno, la oportunidad de poder revisar y, en fin, trabajar en la casa, porque el encierro acá ha sido durísimo para mí. También te puedo contar que yo tuve la gran suerte que el centro de fotografía acá, se llama CENFOTO, a cargo de Andrea Aguad, hicieron un respaldo de todo mi archivo. O sea, hace como un año menos que se terminó, entonces estuve intensamente trabajando en esto y tengo el gran privilegio, porque ya sé que es un privilegio tremendo, tener todo respaldado, todo digitalizado, y que es un archivo grande también. Así que tengo mucho que hacer acá, estoy trabajando también por Zoom, desde Nueva York, he trabajado con Ángeles Donoso, en un proyecto que estamos comenzando, en fin. Pero qué lindo lo del archivo que mencionas, o sea, como felicito, además, que sea algo que se pueda hacer, digamos, contigo como parte activa, digamos, en vida, muchas veces no se deja, creo que cada vez hay más, esa conciencia de dejar el archivo bien organizado, y eso es un trabajo dispendiosísimo, y pues creo que la preservación de la memoria chilena está de chilena y bueno, y global, te digo, porque qué belleza que esté siguiendo el trabajo con las transgénero en otros países. Te iba a decir que debe ser muy duro para ti, porque en algún lugar leí que evidente que hay momentos en que sentiste esto como una familia extendida, o sea, la familia hay veces no es la familia que uno escoge, la familia que uno le tocó, sino la familia que uno crea, y uno sí siente que tu cercanía a ese tema, la manera en que lo manejas, la expresión de las personas, hace sentir como una cosa muy familiar, que admiro muchísimo, porque sin duda creo que el tema de fotografiar a este tipo de poblaciones requiere de una cuestión empática y de cercanía. Para cerrar, Paz, porque creo que ya hemos ilustrado suficientemente a nuestros públicos, una pregunta, ¿cómo ves tú el campo de la fotografía actual? ¿Tienes referentes de artistas jóvenes que te interesan? No, quería preguntarte por la escena actual de la fotografía, si quisieras. Bueno, desde luego estoy siempre atenta y me interesa mucho la fotografía de la gente más joven, eso es indudable. Todos nuestros héroes y nuestros ideales de otros tiempos están al fondo, pero me interesa mucho estar en contacto con gente joven y de hecho trato de estarlo, y de ver, no sé, como apoyos mutuos, pero también es interesante la valentía que trabaja hoy día la gente joven. Por ejemplo, acá ha habido con el estallido social de hace un año atrás ha habido, digamos, fotografías así como de guerra, te voy a decir, acá ha sido feroz la violencia. Entonces, ver cómo trabajan ellos, cómo tratar, yo también he participado en algunas cosas, no en la batalla misma, pero al día después, cuando ya uno, ya no puedo correr, como en otros tiempos, ¿no es cierto?, arrancando ahí, pero por otro lado, gente maravillosa y me gusta mucho el trabajo mujeres, de cómo tratar de enfocarme en ese aspecto, ¿no?, de cómo hoy día la mujer, al menos acá en Chile, ha sido ya más integrada y más considerada, ¿no es cierto?, en el tema de su expresión, del arte. Eso soy muy apoyadora en eso y de hecho, cuando mi última exposición acá, traté que las personas que hablaran algo fueran muy jóvenes, que trataran ellos de expresarse más que tener que hablar sobre mí, pero entonces, una integración un poco forzada, pero estoy muy cercano de ellos, sí. Pues qué maravilla, en el marco de tu muestra Paz, vamos a tener una serie de conferencias con mujeres que han liderado asociaciones de fotografías de mujeres, con mujeres artistas jóvenes, también para precisamente abrir las posibilidades de escuchar estas nuevas voces y ha sido una maravilla poder conversar contigo, gracias por tu generosidad en contarnos todo esto y bueno, a todo el público, gracias por habernos acompañado en este conversatorio tan maravilloso, disfruté Paz, escucharte muchísimo. Gracias María, no sabes, yo te admiro mucho y te agradezco también esta conversación, me encanta tu forma, ¿no?, de acercarte a, digamos, a mi trabajo. Ay, Paz, pues un honor, un honor y a todos los invitamos entonces a visitar la muestra de Paz Errazuris, que está en el Museo de Arte Miguel Urrutia, a partir de ya, o sea, hoy mismo pueden agendar sus reservas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias!